Vienes a mí como antes, pálida y silenciosa Azul como tu cielo, bella como una diosa Vienes a mí como antes, a matar mi alegría Hacer que me entristezca mucho más cada día Todas mis penas, todas mis ansias renacieron Con el dulce sangriento que tus labios vertieron Y de un amor lejano, alientas los desportos Con la angustia infinita que has traído en tus ojos No vengas, no me llegas, no profanes mis ruinas No inyectes en mi vida, tu veneno de espinas No vengas, no de nuevo, hagas verte mi llanto Ya te he querido mucho, ya te he llorado tanto Con tus ojos tan negros has matado mi olvido Tus pestañas robaron mis nostalgias primeras Mas llevas sin castigo, manchadas las ojeras Con el negro pecado de no haberme querido